Hola, soy el maestro Fide Hop Sepulver, de la Academia Hopches. En el presente video vamos a revisar unos ejercicios de táctica, unos ejercicios puntualmente de una partida mía, jugada del año 2016, donde vamos a poder, a través de la misma, ir explicando algunos temas importantes con respecto a cómo poder materializar ya una partida cuando estratégicamente se ha jugado de forma correcta. Esta partida yo llevo las piezas blancas contra un rival que se llama Héctor Euservio, que es de Jato Mayor, acá de Santo Domingo. Esta partida se jugó en el Campeonato Nacional Dominicano del año 2016. Si mal no recuerdo fue el último año de partidas oficiales que yo jugué, llevo varios años sin jugar partidas ya pensadas. Pero esta partida es bastante didáctica porque tiene, vamos a darnos cuenta nosotros cómo poder plantear esta posición y ver cómo podemos realmente ganar la partida. Empecemos. Primero, lo primero que hay que hacer, acá mueven las blancas, hay que identificar las debilidades posibles que tienen acá las negras. Lo primero, nos damos cuenta que hay una columna H, que está obviamente a favor de las blancas, también existe una presión con la dama en F7, y también existe un alfil que también posteriormente también tiene rayo X sobre el rey y apunta a F7 también. Ahora, ¿dónde apunta todo esto? La parte importante es darnos cuenta en el fondo que la movida, una de las primeras movidas que nosotros podríamos pensar acá, sería en este caso doblarnos de la columna H, que sería como lo más lógico. Entonces, una movida como torre H2, H3 o H4, que serían las movidas como más naturales, serían interesantes desde el punto de vista que a la siguiente movida yo podría colocar la otra torre en la columna en H1 y tener doblado a las torres por la columna H. Con ello, posteriormente, podría llegar a la séptima fila y en su defecto, el día de mañana, sacrificar la torre por el G7 o tener una amenaza latente que puede ser que la torre llega a H8 en algún tipo de jaque mate como vamos a ver en el transcurso de la partida. Si bien el plan está correcto desde el punto de vista estratégico, aquí es donde viene la táctica y no ayuda con respecto a la materialización de un plan. Por eso es tan importante entender que la táctica es la estrategia cuando se ha llevado de forma correcta. Ahí emana la táctica. Entonces, en esta posición puntual, donde mueven las blancas, la movida que cumple el objetivo, ya trazado previamente, pero logra más eficacia con respecto a lo que nosotros buscamos, va a ser la fuerte movida torre H7. Fíjense que torre H7 cumple el mismo objetivo que habíamos señalado anteriormente. La torre se coloca en la columna H, se amenaza en torre H1 y a su vez se ejerce una presión sobre G7 y sobre F7. Nos damos cuenta claramente aquí que la torre en H7, la dama en F3 y el alfil en A2 apuntan directamente a F7, que en este caso es el lugar más débil que tienen las negras, que tiene el rey en esa posición. Por ende, después de torre H7, que es una movida realmente muy espectacular desde el punto de vista estético y práctico, resulta que si rey por H7, simplemente dama por F7, y ahora nos damos cuenta que simplemente en la siguiente movida las blancas hacen torre H1 ganando la partida inmediatamente. Las negras no pueden evitar ese tipo de ataque. Otra opción, un ejemplo, sería hacer caballo G5, o sea, después de torre H7 hacer caballo G5, con lo cual alfil por G5, si en el caso que jugase rey H7, ahí tiene un torre H1, se captura y se recibe el jaque mate directo. Pero, si hace caballo G5, como estamos analizando, alfil por G5, dama G5, y ahora simplemente torre por G7, una de las ideas que habíamos visto, dama por F7 y torre H1. Finalmente la torre come la dama y queda en una posición totalmente ganada porque tengo alfil y dama contra dos torres, y en una posición que lo más probable es que el negro tenga que abandonar un par de movimientos más. En su efecto, después de la posición inicial, después de la fuerte movida, torre H7, que realmente cumple el mismo objetivo que acabamos de ver, pero de forma más rápida, nos damos cuenta que el negro hace dama E7. El negro hace una movida lógica que es defender la debilidad que tiene en F7. La problemática que tiene, que es un poco tardía la defensa. Ahora sí, la otra torre se coloca en H1. Y ahora sí que ya estamos paulatinamente amenazando algunas cositas para más adelante, como son las torres G7 y torres H8. Pero, si hace rey F8 un ejemplo, viene dama H3, y automáticamente nos damos cuenta que ya tenemos la amenaza directa en la casilla H8, o, con su efecto, la casilla G7. Hay una amenaza directa. Pero, si en su efecto, después de torre de H1, hiciera F6, la simple movida alfil C3 amenaza directamente peón por peón con una ventaja decisiva. El negro debería abandonar. A su defecto, después de torre de H1, el negro hace C4. En este caso, nos damos cuenta acá, esto, acuérdense que es una partida oficial, y hay toda una parte de nerviosismo dentro de la misma partida. Entonces, aquí una movida simple que gana directo es alfil C3, donde se cumple el objetivo, una de las cosas que hemos trazado, que es una amenaza latente sobre la casilla H8. Amenazamos simplemente torre H8, alfil por H8, y torre por H8, jaque mate. En la partida en cuestión, yo jugué alfil por C4. Me comí el peón y la amenaza sigue siendo la misma. La verdad que tenía una posición bastante ganada, estaba buscando simplemente el remate. Y ahora mi rival hace dama C7. Aquí hay que detenerse un segundo y revisar un poquito la posición. Nosotros, generalmente, los aficionados, los que disfrutamos mucho el ajedrez, pero a su vez cometemos muchas imprecisiones, sobre todo muchas veces los remates, cometemos a veces uno de los errores bastante comunes son las movidas mecánicas. Aquí un ejemplo, la movida mecánica que yo hice fue alfil B3, que es una movida que se hace de forma directa. Ahora, la verdad que la movida en sí, yo termino ganando la partida a la siguiente porque simplemente cambio, o sea, aumento el número de movimientos, pero ya en este momento simplemente la movida dama F6 sería la lapidaria, simplemente amenazo torre H8 y no hay forma de evitarla. En la partida, como les mencionaba, jugué alfil B3 de forma mecánica que es totalmente inexacta, pero la verdad que el negro tampoco es mucho lo que puede hacer y entonces ahora yo, el negro hizo D5 y yo rematé la partida, obviamente en la segunda oportunidad no me voy a equivocar, e hice dama F6, con lo cual automáticamente amenazo torre H8 y ganar la partida. El negro obviamente abandonó y la partida se acabó. Este es un primer ejercicio de unos temas que vamos a ir viendo nosotros en distintas clases. Estos ejercicios están presentes en mi página web de Facebook que se van publicando en la Academia Hopchess, ahí ustedes pueden descargar estos artículos en formato PDF, yo también los voy publicando con distintos formatos, pero la idea es que lo puedan ir visualizando. Este artículo recibe el nombre de táctica para una cosecha personal. ¿Ok? Así que los dejo el video y los dejo para que ustedes lo puedan visualizar. Que estén muy bien. Chao. Gracias. 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 Gracias.